Es preciso legislar dando seguridad jurídica a los que más necesitan, a los que han sido relegados, es lo que dijo. En este momento, la tercera intervención corresponde a la legisladora Isabel Enríquez. ...de la Asamblea Nacional. Sí, es importante destacar el trabajo que ha hecho la Comisión en esta ley que realmente ayuda al pueblo ecuatoriano, en este caso, a dar soluciones a los problemas que están aquejando a este sector. Las pequeñas y medianas empresas generan prácticamente más del 50% de fuentes del pueblo en el Ecuador. Las grandes empresas apenas el 15% y las instituciones públicas el 15%. Sin embargo, son las grandes empresas las que proporcionalmente obtienen mayores beneficios, además de las que menos impuestos pagan y más erados. En un país en el que seis de cada diez ecuatorianos no tienen pleno empleo, que no llegan al salario básico y no acceden a la seguridad social, la forma de dignificar la vida es mejorar las condiciones de las pequeñas empresas, de las y los artesanos, del segundo segmento de la economía popular y solidaria, que es el espacio en el que más fuentes de empleo se entregan. Mis felicitaciones a la Comisión por ese trabajo desplegado. Y también mi saludo y mi apoyo y compromiso con los artesanos, las pequeñas empresas y los pequeños emprendedores de nuestra patria. Yo solo quiero hacer unas pequeñas observaciones con el artículo número seis sobre el incumplimiento de lo precrito. Pero esta ley será sancionada por la Superintendencia de Competencia Económica con una multa de hasta 50 remuneraciones básicas unificables. Aquello generaría una discrecionalidad de la administración que faculta ejercicios no proporcionales y además no transparentes de sus facultades de control y sanción. Por ende, es necesario marcar un campo de base para la sanción. En términos de seguir, la facultad de control y sanción sugiere incluir con una multa de 20 remuneraciones hasta 50. Sería esta aceleración y en el artículo siete, sistema integral de capacitación técnica y profesional en el segundo inciso. Este sistema integral de capacitación técnica y profesional contará además con el apoyo técnico, administrativo y presupuestario suficiente, coordinado y permanente con otras instituciones del área productiva como el Ministerio de la Producción y Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Superintendencia de Economía, Popular y Solidaria y cualquier otra entidad del sector productivo. Al respecto, en este punto, en este artículo, es indispensable definir las obligaciones porcentuales de asignación de cada una de las entidades para que el sistema integral de capacitación tenga sostenibilidad presupuestaria y, en consecuencia, operativa. Y, finalmente, pues, el problema fundamental de este segmento es el acceso al crédito. Ojo, sabemos que en la Comisión de Régimen Económico hay un proyecto que se presentó el año pasado por el compañero Salvador Quishte, Patricia Sánchez, con respecto a bajar las tasas de interés. Es importante que la Comisión de Desarrollo, la Comisión de Régimen Económico tome en cuenta que es muy importante para el emprendimiento, para los artesanos, para todos quienes hacen la economía popular y solidaria, que, además, al respecto de su comportamiento frente al sistema financiero, está demostrado que es responsable y el mejor segmento respecto a sus responsabilidades de pago. O sea, realmente son los que nos dan ejemplos de cómo pagan sus créditos, pero, lamentablemente, la tasa de crédito para este sector es demasiadamente elevada y ahí también hay que poner un punto claro y que esta Asamblea le puede dar esa tranquilidad a los pequeños comerciantes, emprendedores y microempresarios. Con lo cual, pensar en la implementación de una línea de crédito flexible, amplia, real y masiva, aquello promoverá el desarrollo de este sector productivo y, por ende, de la empleabilidad de miles y miles de ecuatorianos. Creo que con eso podríamos articular y poder dar esa tranquilidad a este sector y bien por esta ley trabajada. Esas son mis observaciones. Muchísimas gracias. La segunda intervención para este segundo debate fue la asambleísta Isabel Enrique, dijo que las pequeñas y medianas emprendedores.